Bueno, ya estamos de vuelta y tengo ya aquí, yo les prometía lo de las uñas. Y lo de las uñas se lo hemos traído para que luzcan unas manos espectaculares, como las de la dueña del establecimiento, que le decíamos que tiene toda la gama de colores. Marta. La llevo aquí conmigo. Buenas tardes. A ti tengo toda la gama de colores. Buenas tardes. Bueno, vemos que has traído a tus chicas. Vamos a ir contando lo que van a ir haciendo en el set, porque hoy vamos de estética en todo el programa. Y nos van a poner unas uñas de gel. Van a poner unas uñas de gel y vamos a hacer una demostración de lo fácil que es remover este gel, que se remueve en menos de 15 minutos, y van a hacer una extensión. Yo lo que llevo son revestimientos de colores. Esto dura más de tres semanas. Qué maravilla. Es orgánico, protege la uña, es una exclusiva. Es realmente una exclusiva para todas las páginas. O sea, que la uña no se queda Marta Amarilla cuando te quitas eso, porque se mueren las uñas. Yo te quería preguntar. Es que a mí, ¿sabes? Se me rompen las uñas, pero por capitas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues esto es un tratamiento perfecto. Qué bien. O sea, nosotros lo que podemos hacer es pulirte un poquito la uña, pero prácticamente nada. Con este producto no se utilizan tornos, no hay ninguna agresión a la uña. Entonces, te ponemos el gel, es monofásico, va directamente sobre la placa de la uña, dejando respirar al lecho de la uña. Al no utilizarse el torno, como el resto de geles y acrílicos, hay que utilizar el torno para removerlos. Y nosotros tenemos dos sellantes en la uña, que es la cutícula y el hiponiquio. Esto puede hacer que se mueva la placa de la uña y se separe del lecho de la uña. Entonces, es fundamental un gel que se pueda retirar con un producto de una manera limpia, sana, sin dañar a la uña y además que deje respirar al lecho de la uña, donde están los capilares. Entonces, tú vienes cada tres semanas, del color que quieras, puedes elegir. Esto no está pintado, ¿lo hacéis directamente de este color? Esto es un gel, yo llevo de cada color y encima llevo purpurinas. Me encanta. No se aprecia lo bonitos que están, a mí me encantan las colores. Son divertidísimas porque tenemos más de 90 colores. Además, tiene las uñas perfectas durante tres semanas. Si queremos manicura francesa, que yo igual para las uñas soy un poquito más clásica, también, ¿no? Con el mismo gel. Tenemos siete colores para manicura francesa diferente. Rosita más claro, rosita más oscuro, beige más claro, beige más oscuro. Te podemos poner el blanquito en el borde libre, más ancho, más pequeño, de un color más crema, un color más... lo que quieras. Se adapta a todo. ¿Hay que pedir hora y estar mucho tiempo esperando a que te den hora? ¿O cómo es eso? Abrimos de lunes a domingo, de 10 a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Los domingos es el... Y tienes muchas niñas. Y somos un equipo muy grande. Somos un equipo muy grande. Y encantadoras que yo... Buena pregunta, la de Cúca, que es un sitio maravilloso, muy bonito. Es que, claro, lo malo es que no puedas ir cuando tienes tiempo. Que es el domingo. Es que los domingos en el vino os lo decías ahora para esas cosas. Es fantástico, porque el domingo por la tarde quedó todo cerrado. Y es base. Señoras, procuran ir entre semana, porque a los que no nos queda más remedio de ir el domingo de semana, por favor, déjenos alguna hora libre el fin de semana. ¿Estáis en Claudio Cuello? Estamos en Claudio Cuello, prácticamente esquina, con Ortega y Gasset. Claudio Cuello 76. Y la gente en casa dirá, claro, Pastón Ganso, ¿cuánto cuesta? Uñas nuevas, revestimiento y relleno, 58 euros, de cualquier color, francesa, lo que quieras. No cobramos por remover, va junto, porque hay muchos centros que te dicen. Te quitamos las uñas, 27 euros. Luego te la ponemos, 58. Luego te la alargamos, no, estos son 58 euros con todo incluido. Nos aseguramos que sales. Pero siempre, es decir, que tienes que pagar cada tres semanas 58 euros. 58 euros en manos, en manos dura tres semanas. En pies dura un mes. Puede durar más, lo que ocurre es que el tiempo mínimo para hacerse una pedicura es un mes. Claro, vale. Y eso es lo que te ahorras por cada manicura, porque normalmente cuando se hace una manicura que te cuesta 25 euros. 22 euros. Pues fíjate, tres semanas, 58 euros. Y que además fortalecemos las uñas. Bueno, Marta, yo te voy a invitar a que te quedes aquí mientras tus chicas van trabajando, que las tenemos ahí, vamos, sin parar. Nosotros vamos a ir comentando del balneario. Bueno, chicas, yo decía, enseguida vamos a ir a ver las uñas. ¿Qué tal van esas uñas por ahí? Muy bien. He hecho un alargamiento. Ajá. Si la uña está muy mordida, se puede hacer el alargamiento que quiera. Si la uña está muy mordida, se puede hacer los colores que quiera. Si quiere verlo, le hemos puesto cuchas. Yo, si me permitís, me voy a levantar. Ahora vamos a hablar de Bratti y de Angelina. Oh. Oh. Aquí he hecho un alargamiento. Ajá. Y ha quedado muy natural. Parece, yo se lo digo, no sé si se ve bien, pero es que parece bella. Si quiera lo puede tocar. Lo puedo tocar. Es súper flexible. Ay, qué maravilla. Porque yo no sé si estaréis de acuerdo. Cuando llevamos igual las uñas muy largas y hay que atarse un botón o lo que sea, y a mí me ha pasado alguna vez que me han puesto uñas que no eran de verdad, se te salta la uña al intentar apretar. Y además se puede cortar con corta uñas. No es como el otro gel en diacrílico. O sea, que lo podemos molestar. Fenomenal. Sí, si una vez se da golpes y lo que hace es que lo primero, salta la uña entera. Aquí no, aquí se dobla y vuelve a su estado normal. Como una uña natural. O sea, no pasa nada. Fenomenal. Marta, espectacular, ¿eh? Me gustaría muchísimo que vieran cómo se remueve. ¿Habéis puesto...? Sí, pero... Y luego es increíble en la gama de colores que tienen. Mirad qué colores tan maravillosos. Pero sí le hemos visto las uñas a Marta. A mí de la gama de colores te puedo decir una cosa. Yo no sé del tratamiento, pero de la gama de colores no me queda ninguna duda. Los naranjas, los fucsias para verano. ¿Y qué te gustan los colores? Pueden ser las uñas de Ágata Ruy de la Prada. ¿Es ahora? Sí.